Bueno, pues como hay un poquito de hambre, a Raúl Tobinol antes yo lo ha comido, después haré otra foto. Está aquí, se está comiendo mi pan, que yo tenía dos panes y que me hace falta para mojar la salsa. Ya te va a quedar uno. Con uno y medio, bueno, pues esta es mi comida. Aquí no se aprecia bien, pero es grande. Es muy chiquitito. Es muy grande. Aquí hay por lo menos 3 kilos, 4 kilos de comida. Hay unos poquitos de kilos de comida. A mí me encanta ver, con estas únicas carnívoras, me encanta ese programa. Yo digo algún... Bueno, vamos a contar.